Música ¿Me extrañamos o no? TEQUILA! TEQUILA! Miren viejo, vean la luz No te destortizques Yo voy a estar adentro Cuidado porque te quemas Bueno, vamos a hacer la posada ya Cuidado que se queman Cuidado, Axelito Ahí está ¿Qué es eso? Mami, hazle a Sira Para que no le peguen la leche Bueno, pero tengan un dulce A mí no me den dulce, denme un dulce ¿Eso es para Axel? Mami, no, no se puede poner mal ¿Y la ye 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 ya trae? No ¿Dónde está ye ye? ¿Usted me pongo bien? No, no, no Una chulada toma el coro Mami, se te va a caer lo que está allí al agua Mira, se te va a ir cayendo Con cuidado, ¿eh? ¿Y a mi papá qué? La suple ¿Dónde está mi papá? Acá la trae mingo la tuya Se me cebó Se me cebó Mami, deja de estar jugando con el niño Ay, qué rico ¿Listos? Ya listo ¿Y los que se va a ir para adentro? Aguas Se le apagó A ver, mami, pásate Con cuidado Ok, tengan cuidado Mami, se me cayó Agárrala bien derechita Es que Juan Melo Igual no se te vaya a reír Mami, se me cayó Mami, se me cayó Mami, se me cayó Es que Juan Melo igual no se te vaya a reír Mami, te voy a caer Eres tu José Tu es tu esposa María Entre peregrinos No los conocía Abran la puerta allá Leti, levántate, mami Reciban este Que se hombre la morada La morada Se me la doy de corazón Tanta Ahí está, se mira bien rico ¿Ya es rico? Sí ¿Qué están haciendo? Buya Hola pues ¿Y papá? Ay Yo quiero agarrar una Ah, tengo frío Yo también ¿Ya quieres agarrar una? No mami, gracias No te vayas a quemar Qué bonitas están esas ¿Verdad? No Iren Mirá abuelito Irá Mirá Mirá Irá Mirá 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 Vená Mirá Mirá ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Aguas, Mimi! ¡Gracias! ¡Es que párate bien, mami! ¡Ponte en una orillita! ¡No camines entremedio! ¡No camines entremedios! ¡No camines entremedios con una posidad! ¡No camines en tiene cuadro! ¡No camines en algo! ¡Oh, partidos! ¡No camines en algo posing! ¡No, pero tenemos escuros tan flores! ¡Nos vemos en ما queramos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!